Bienvenidos todos a estas jornadas, siáis de Amir o no, bienvenidos y una vez más, lo que han dicho, reiterar la citación, porque lo habéis hecho muy bien, lo habéis hecho muy bien. Llega ahora el momento de la elección, entonces hay una cosa que sí que quería, un primer mensaje que sí que quiero transmitiros, y es una cosa que, fijaos que hasta el decano de la UACS ya lo ha asimilado. Hace algunos años, hace ya siete años, este será el octavo, que Borja y yo decidimos organizar unas jornadas de estas características, cuando no había nada, para poder elegir y ayudaros en la elección. No existían ese tipo de jornadas, de tal manera que pensamos en una manera de aconsejar a la gente para que no nos pasara un poco lo que nos pasó a nosotros, que andabas un poco perdido el día de la elección. Entonces, poco a poco, el éxito de estas jornadas, sobre todo se ha transformado en que, si os habéis dado cuenta, algunos, los que seáis más mayores o podéis preguntar a otras personas, los hospitales también han ido generando sus propias jornadas de puertas abiertas para ofertar, para que la gente vea cómo son sus especialidades en los diferentes hospitales. Es decir, que ha cambiado un poco la mentalidad. Con este tipo de jornadas, lo que hemos logrado ha sido cambiar la mentalidad. Antes, cuando Borja y yo elegimos especialidad, el hospital te recibía casi como dándote, o sea, como tú tenías que darle las gracias al sitio al que tú llegabas, porque, digamos que eran como que te dejaban entrar en su servicio. Y eso ha cambiado, ha cambiado. Y ya lo veréis, o lo podéis ver durante estos días. Ahora, evidentemente, el hecho de que vosotros hayáis llegado hasta aquí y hayáis sufrido todo lo que habéis sufrido, la sociedad os ha puesto un montón de trabas para poder llegar hasta aquí, un montón de pruebas. Vosotros habéis dado el do de pecho y habéis llegado al final, a la última de las metas, que es hacer el MIR. Lo que os va a permitir elegir especialidad. Elegir especialidad y hospital. O por lo menos barajar diferentes opciones. Y entonces esto lo que ha provocado es que ahora sean los servicios y los hospitales los que tienen la percepción de que como vosotros sois al final los que elegís, pues ellos también tienen que hacer el esfuerzo, evidentemente, para que vaya aquella gente que le apetece más esa especialidad o ese hospital. Y esto ha significado un incremento y estoy completamente convencido de la calidad de los programas docentes. Porque ahora, evidentemente, los servicios compiten entre ellos por llevarse a vosotros como futuros residentes. De tal manera que la mentalidad con la que yo creo que debéis asumir estos meses o, digamos, hasta el día de la elección es esa. Es decir, bueno, yo ahora tengo diferentes opciones, algunos más, algunos menos, pero tenéis diferentes opciones. Vamos a ver cuál es la que más me convence para yo elegirla. Y no al revés, como ocurría antes. De tal manera que intentad mirar estos días desde ese punto de vista algo más positivo de lo que seguro, que ya lo sé, que lo estáis pasando mal, sobre todo algunos de vosotros, con el rollo me dará, no me dará, evidentemente. Es verdad lo que decía Ida, hacer el MIR es difícil, ¿verdad? Y ahora parece que esto es mucho más complicado que hacer el MIR. Pues no es verdad, no es verdad. Lo difícil que era examinarse, ya lo habéis hecho. Ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es hacer una buena elección. Una buena elección. Y también como mensaje prioritario, el hacer una buena elección significa intentar no equivocarse, intentar no equivocarse. Y también como mensaje de tranquilidad, deciros que nadie elige la especialidad o son excepcionales los casos de gente que dice yo quiero hacer esta especialidad en este hospital, quiero ser pediatra en este hospital, quiero ser traumatólogo, cardiólogo, endocrinólogo o lo que sea. Eso es excepcional. Vuestra elección va a estar llena de dudas, de incógnitas. No vais a saber que estáis eligiendo lo que vosotros queréis o lo que es mejor para vosotros. No vais a ir con esa idea tan clara, sino que vais a tener un montón de dudas. Y eso es normal. Luego, a medida que vayáis conociendo las diferentes especialidades, inclusive la que vais a elegir vosotros, ya veréis cómo os va gustando mucho más que al principio. Os ha pasado, os ha pasado seguro que hay especialidades que ni siquiera os planteabais durante la carrera, pues habéis llegado a la academia, por ejemplo, y habéis visto que os ha explicado trauma, el profesor Tauza y todos, pues, ¡ay, qué bien! O ginecología, os explica salvagina y todos, ¡ah, quiero ser ginecólogo! ¿Vale? Bueno, pues estas cosas ya veréis, como a medida que uno conozca su propia especialidad, y aunque hagáis una lección sin tener muy claro ni siquiera si esto es... Yo es que nunca me he visto en una situación. Bueno, pues, aunque lo hagáis así, tened claro que luego, a medida que vayáis conociendo la especialidad, os va a gustar más, al final vais a estar contentos. Pero insisto, no vais a hacer una lección teniendo claro que esto era lo vuestro. Pero eso es muy, muy, muy raro. Vais a tener dudas que son lógicas y poco a poco se irán disipando. ¿Vale? De todas maneras que una... Algunas cosas que tenéis que plantearos durante estos días, para, evidentemente, hacer la elección, algunas cosas que tenéis que plantearos son las siguientes. La primera de ellas, desde mi punto de vista, es si queréis o no queréis pasar por el tirófano. Bueno, pues, se dice así, como que es muy popular lo de quieres ser cirujano o no quieres ser cirujano. Y todo el mundo dice, pero yo qué sé, si yo no he sido cirujano en mi vida, ¿no? Probablemente es lo que a todos os inquieta. Bueno, plantearos lo siguiente. ¿Alguna vez os habéis visto, os habéis imaginado, tenéis esa inquietud de que os gusta ese entorno? ¿Os gusta el quirófano? ¿Os gusta lavaros? ¿Os gusta... O sea, lavaros en el quirófano. Es decir, ese ambiente quirúrgico de estar con un anestesista, de las enfermeras especializadas en el quirófano, o sea, ¿ese entorno os gusta, os atrae, os habéis visto ahí? O por el cambio, o por contrario, pues, no os gusta, no os gusta esa sensación. Eso es lo primero que debéis plantearos todos. ¿Por qué? Porque aquellos que tengáis esa inquietud, yo os recomiendo que elijáis una especialidad quirúrgica o al menos que tenga parte de quirúrgica. Con esto digo quirúrgica, no me refiero a cardiología que operan por la ingle. Me refiero quirúrgica de verdad, ¿de acuerdo? De hacer cataratas, dices. Ya, 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 ya. Digamos que esa debe ser vuestra primera disquisición. ¿Me veo o no me veo en ese ambiente? Yo creo que esto es importante y lo que os puede ayudar a aquellos que no tengáis ni la más mínima idea de lo que queréis hacer, pues por lo menos que os veáis, digamos, os vayáis quitando alternativas al final. Dios mío, ¿verdad? Bueno, creo que es una manera de ir descartando alternativas. Otra cosa también que os va a pasar, y no pasa nada y es muy habitual, es que tengáis alternativas en vuestra cabeza que no tienen nada que ver, ¿vale? Y tú dices, pero ¿cómo me va a gustar a mí otorrino, radiología, AP, psiquiatría, pediatría y cardio a la vez, ¿vale? Me gustaría hacerlas todas si pudiera, ¿no? Pues es algo que os va a pasar también, no os preocupéis, porque eso es muy habitual también, pues porque habéis rotado por un sitio donde una vez os trató a alguien muy bien, entonces ya os habéis visto como radiólogos, ¿vale? O pues porque os han explicado la asignatura de una determinada manera y os ha encantado determinadas enfermedades. Entonces es normal que esa sensación de decir, dentro de mi cabeza barajo un montón de especialidades distintas, también es normal, pero poco a poco ya veréis cómo vamos a ir discriminando unas de otras. Y es precisamente estas jornadas lo que tratan también es de ayudaros a ir, pues eso, dividiendo y separando aquellas especialidades que tenéis en la cabeza que seguro que son un montón. Y, bueno, pues es difícil. Luego, otra cosa que también creo que es importante a la hora de elegir, al final, es que, evidentemente, vayáis a los hospitales. Vosotros tenéis idealizado en muchas ocasiones determinadas especialidades. Tenemos idealizado porque lo que hemos estudiado, digamos, es la teoría de la asignatura. Pero, claro, luego hay que ver realmente lo que se hace en los hospitales. Las prácticas, evidentemente, de la carrera, pues dejan mucho que desear, no nos vamos a engañar, ¿verdad? Un estudiante de medicina, pues es lo que es. En las facultades y, sobre todo, en los hospitales, pues, evidentemente, menos. De tal manera que lo que tenemos que intentar es ver en qué consiste el día a día de cada uno de los servicios. Esto implica, evidentemente, que vais a tener que rotar, y es mi recomendación, si podéis, de acuerdo, durante algunos días, para que veáis lo que hace un oftalmólogo, lo que hace un pediatra, lo que hace un psiquiatra, lo que hace un médico de atención primaria, que veáis lo que es su día a día. Porque, insisto, podéis tener, porque podéis haber visto la exploración neurológica, que os encanta la exploración neurológica, de acuerdo, pero, claro, luego hay que ver qué es lo que hace el neurólogo en el día a día, en qué consiste su consulta, qué es lo que hace en la planta, cómo son sus enfermos, y para eso hay que meterse unos días dentro del propio servicio. Así que os recomiendo que es una práctica, la verdad es que es muy clarificadora que vayáis y que intentéis estar algunos días dentro de las dos o tres especialidades que queráis manejar. Y, evidentemente, hay que ir a los hospitales porque hay que ir a preguntar, porque hay que ir a preguntar. Y estas preguntas os van a ayudar mucho también, insisto, a clarificar esa madeja que tenemos en la cabeza de todas las cosas que yo puedo hacer. Y hay que ir a preguntar, lo cual, ya os digo que a lo mejor os puede, joder, os puede provocar ir a un servicio a preguntar sobre determinadas cosas, os puede provocar determinado pudor, la gente le da un poco de vergüenza. Pues no, tenéis que vencer esa vergüenza e ir a preguntar porque, además, veréis como la actitud ahora es drásticamente distinta a la de antes. Y digo preguntar para intentar tener datos objetivos. Lo que yo no quiero es que vosotros elijáis una especialidad o un hospital, ¿de acuerdo?, porque os han contado, me han dicho, he escuchado, es que las salidas profesionales están fatal, esto es un horror, el reumatólogo te dice que no, que no lo hagas jamás, que no hay trabajo, os dice todo el mundo que hagáis cirugía plástica porque va fenomenal de trabajo cuando sales. Bueno, pues estas cosas creo que debéis ponerlas en segundo plano, sobre todo a la hora de elegir hospital y especialidad. De tal manera que intentar tener datos objetivos para luego haceros esa famosa lista de la que luego os hablará un poco Borja. ¿Y cuáles son los datos objetivos? Bueno, pues yo creo que un servicio y la residencia, en realidad, se divide en tres partes. Una es la parte clínica, asistencial, la otra es la parte docente, académica puramente, y la otra la parte investigadora. De tal manera que intentar preguntar sobre estos tres aspectos. ¿Qué es lo que pregunto? Bueno, pues sobre la parte clínica, evidentemente, tenéis que valorar el volumen, el volumen de los hospitales y el volumen de los servicios. Habitualmente se os va a decir, y todos los ponentes que van a pasar por aquí os lo van a contar, que es recomendable siempre un hospital grande respecto a un hospital pequeño. ¿Por qué? Porque ve más patología, ve más enfermos, tiene mayor variedad de enfermedades, lo cual, evidentemente, siempre va a ser bueno para vuestra formación. Salvo algunas excepciones, y eso también os lo van a decir, salvo algunas excepciones. Si es que, pues por ejemplo, medicina interna en algunos hospitales pequeños, es preferible acoger medicina interna en un hospital más grande, donde las especialidades tienen mucho peso y les restan peso a medicina interna. Pero en principio, a priori, ya veréis que os van a recomendar siempre un hospital grande. Lo que también quiero dejaros claro es que yo no cambiaría de especialidad por un hospital mejor o por un hospital peor. ¿De acuerdo? Yo creo que eso debéis intentar desterrarlo. Y os lo explico. Tenéis la fortuna, o tenemos la fortuna, de que en todos los hospitales, y es súper raro y excepcional, en todos los hospitales se forma muy bien a todos los especialistas. Es evidente que se os va a formar, pues como especialistas generales, como tramólogos generales, como cardiólogos generales, como dermatólogos generales. Que en tu hospital haya una sección súper buena de arritmias, pues probablemente tampoco te aporte tanto. Lo que tenéis que tener claro es que lo que os va a hacer el servicio es formaros como especialistas generales. Y eso lo hacen bien en todos los hospitales. De verdad os lo digo. Bueno, evidentemente si uno tiene oportunidad de elegir, pues seleccionará unos hospitales u otros en función de sus preferencias. Pero no os recomiendo cambiar de especialidad por el hecho de que tengáis un hospital más pequeño que es el que os quede. Todos los años me acuerdo de una alumna que el día de la elección me llamó, ella dudaba entre oftalmo y trauma. Y entonces me llamó el día de la elección desde la sala de donde se elige y me dice, Jaime, me queda una plaza de oftalmología. En un hospital que no sé muy bien ni dónde está. De hecho no sabía ni que existía. Me dice, si en un hospital en Cádiz que hay, pues eso, no es en Cádiz capital, sino es en Jerez y tal. Y entonces me decía, Jaime, es la última plaza que queda de oftalmo. ¿Te parece? Es que no sé ni que existía este hospital. Entonces me dice, ¿crees que debo cogerla? Y yo le dije, sin duda, sin duda. Si tú lo que querías es hacer oftalmo y era tu primera preferencia en el listado, cógela. No cambies de especialidad por un hospital que puede que no conozcas. Y todos los años, cada vez que me la encuentro en los congresos de oftalmología, me dan unos abrazos. Jaime, menos mal que cogí la plaza, menos mal, menos mal. Está encantada, es feliz, es feliz en Cádiz y la verdad es que creo que ese es el ejemplo más clarificador de que no debéis cambiar. Y debéis confiar que los hospitales que tienen la capacidad de ofertar plaza, insisto, salvo contadas excepciones a las que además luego les quitan la formación, salvo contadísimas excepciones, son muy buenos hospitales. Así que no cambiéis por el hecho de iros a un hospital que parezca más pequeño o que no tenga tanto nombre. Pero insisto, siempre es preferible, evidentemente, un hospital grande. Sobre la asistencia, es mejor, es mejor, evidentemente, un hospital que tenga más camas, un servicio que tenga a cargo más enfermos, que tenga más número de cirugías. Esto podéis preguntar en las especialidades quirúrgicas, es muy sencillo, ¿cuántos quirófanos hacéis a la semana? ¿Vale? Es una cosa bastante sencilla de valorar. De tal manera que la asistencia, evidentemente, cuanto más volumen de pacientes veáis, mejor. Porque aquí donde se aprende y cómo se aprende en la residencia es viendo pacientes. Cómo se aprende en la residencia es viendo urgencias. Cómo se aprende en la residencia es operando. Y cuanto más grande sea el servicio, mayor volumen tenga, mejor. De tal manera que ese es un buen criterio para ver cómo es, digamos, el volumen clínico que tiene ese servicio. Y preguntadlo, preguntadlo, insisto, que no os dé reparo. Lo preguntáis porque esta decisión es la más importante de vuestra vida. De tal manera que esto no tiene que dar reparo a nadie. Tengo que hacer una decisión objetiva y en base a criterios valorables. De tal manera que preguntad este tipo de cosas. Sobre la investigación, otra de las claves o de las llaves que os pueden, evidentemente, ayudar a decidir entre un sitio y otro. Pues es importante la investigación. En la residencia, vosotros debéis, sobre todo, formaros como médicos. Y lo que vais a empezar es a conocer la investigación. Hay dos perfiles de médicos, al que le encanta investigar, probablemente, y otro, el que es más clínico. El que, pues, no prefiere desarrollar su tiempo en otro tipo de actividades más que la investigación. Probablemente, el médico ideal sea una mezcla de los dos. Investiga, evidentemente, te van a investigar y también es puramente clínico. Pero, sí que en la residencia debéis empezar a introduciros en el mundo de la investigación. No debe ser vuestro objetivo principal. Pero sí que debéis empezar a saber cómo se publica, a saber cómo se hacen los trabajos de investigación. Incluso, incluso, si podéis empezar a orientar la tesis doctoral. Insisto, no debe ser el patrón guía de la residencia. Pero sí que os puede ayudar porque hay servicios en los que esto lo promueve más y otros en los que pasan más de ello. Desde mi punto de vista, creo que es importante los servicios que se preocupan por esta circunstancia. Porque, hoy en día, además, hoy en día, la única manera que tenemos de objetivar la asistencia clínica y médica de un hospital, básicamente, es a través de las publicaciones. Por lo tanto, creo que es importante que preguntéis acerca de este asunto. Y en algunos hospitales y en algunos servicios esto lo tienen muy recalcados. Cuántas publicaciones hacen al año, cuántas tesis doctorales publican sus residentes y demás. De tal manera que esto también nos puede ayudar a elegir un sitio u otro. ¿Vale? Y la otra pata sería la docencia, que yo creo que es la más importante. ¿Cómo tienen estructurado la docencia? No olvidemos que vosotros sois médicos internos residentes. Sois médicos en formación. Y el Estado os va a pagar por ello, porque vais a tener una actividad asistencial. Habéis dejado de ser muebles en la consulta. Pasáis a ser una parte prioritaria de los servicios, ¿de acuerdo? Prioritaria y fundamental. Sois el pilar del hospital. El pilar. Y más en las guardias. ¿De acuerdo? Os convertís en una parte prioritaria en los hospitales. No sois... O sea, pasáis... Y este cambio es drástico, pero es muy bonito. Pasáis, evidentemente, de estar por allí purulando, persiguiendo a un tío con una bata blanca, es que harás arriba, es que harás abajo. De repente, a que la gente te llame doctor y tú... ¿A mí? ¿A ser yo? Sí, es a vosotros. A que os hagan casa a las enfermeras. A que no estén todo el día en el quirófano. ¡Aparta! ¡Quita! ¿De acuerdo? Como lo hacen los estudiantes. ¿Vais a ser vosotros ahora capaces de... Vais a tener la capacidad de vengaros de ellas. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? A ver, dime. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, eso es una broma porque las enfermeras también son muy importantes. Y os van a ayudar mucho. Y os van a ayudar mucho. Pero... Lo que decía es que sois una parte existencial, pero también sois una parte en formación. Y hay que cuidar la formación. En algunos sitios se tiende mucho a que el médico, al que el residente, puede llegar a ser considerado mano de obra barata. Y eso no es cierto. Y no lo debéis permitir, además. No lo debéis permitir. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Por eso que os digo que la gente, pues ahora, está muy preocupada por quién llega a su servicio y por quién selecciona ese servicio. De tal manera que es importante que ojeéis cómo tienen estructurada la formación. ¿Cómo puedo saber yo cómo tienen estructurada la formación? Pues muy sencillo. Le podéis preguntar, oye, ¿tú tenéis estructurado las rotaciones? ¿Tenéis algún libro, algún documento que diga lo que tengo que aprender en cada una de las rotaciones? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿O es simplemente que el adjunto le parezca que ha sido bueno? ¿Hay algún criterio? ¿Hay alguna... no sé, ¿tenéis algún tipo de documento donde yo pueda revisar qué es lo que tiene que cumplir el residente al final de su rotación? Esto, en los servicios en los que tienen muy interiorizado, muy interiorizado la formación del residente y para ellos es prioritario, esto lo tienen muy estructurado. En algunos sitios, por ejemplo, dan incluso bibliografía que uno tiene que estudiarse antes de la rotación. De tal manera que este tipo de cosas os puede ayudar a ver si realmente esos que están ahí, los adjuntos, están preocupados por la docencia de los residentes o no. De tal manera que preguntadlo. Porque, insisto, el perfil, el perfil del servicio puede cambiar mucho en función de lo que estén preocupados por la residencia, ¿vale? Y por la formación de sus especialistas y de la gente que está dentro de su servicio. Es evidente, es evidente, y también os lo digo, que la residencia la vais a hacer en gran parte y el futuro de la residencia en gran parte la vais a hacer vosotros. Eso es lo que ha dicho precisamente el decano. El decano os ha dicho ¿qué suerte has tenido en tu servicio de tener este residente? Porque al final la residencia la hacéis cada uno de vosotros. Los servicios os pueden ofertar una serie de herramientas para formaros como especialistas, pero luego el interés de cada uno, las ganas de trabajar, las ganas de ser buen compañero, las ganas de investigar y la preocupación por los pacientes la ponéis cada uno de vosotros. De tal manera que, puesto que son cuatro o cinco años durante esta etapa, de verdad, aprovechadla al máximo. Dadlo todo de vosotros. Todo. Esto no quiere decir que tengáis vida a partir de ahora. ¿Vale? No significa ni mucho menos eso. La residencia también hay tiempo para pasarlo fenomenal. Fenomenal. Y cuando digo fenomenal es fenomenal. ¿Vale? De R1, aquello es increíble. ¿Vale? Básicamente, aprendes a cómo ir de fiesta y al día siguiente estar perfecto para ir a trabajar. Pero... Pero esto no quita para que seáis responsables en vuestro trabajo. En vuestro trabajo. Evidentemente, como os he dicho antes, a partir de ahora la sociedad os trata de otra manera. Ahora os trata como médicos, como profesionales. Vosotros también tenéis que serlo porque tenéis que devolverle eso a la sociedad. Y en algún momento os he dicho que exige. El paciente exige. El MIR exige, ¿verdad? Un poquito. El MIR exige un poquito. Pues el paciente muchísimo más. Muchísimo más. Evidentemente. Pero... Pero también lo agradece mucho más. Lo agradece mucho más. De tal manera que tenéis que estar a la altura. Tenéis que estar a la altura de eso que os va a pedir el paciente. Y por lo tanto, debéis aprovechar la residencia para aprenderlo todo. Para aprenderlo todo. ¿Vale? Otra cosa también importante a preguntar es el número de guardias. ¿Por qué es el número de guardias? Esto tan polémico. ¿Bien? No es porque uno tenga que ser más vago o menos vago por hacer más guardias o menos guardias o estar saliente o menos saliente. Aquí no se trata de demostrar a nadie que por el hecho de ir a operar al día siguiente sin haber dormido eres más macho. Pues no. Al revés. Eres más tonto. ¿Vale? Eres más tonto porque estás operando a un paciente que no merece que al día siguiente le esté operando a un médico que no está en condiciones para operar ni para pasar consulta. De tal manera que las cosas que habitualmente os preocupan y os tienen que preocupar acerca de las guardias porque una parte muy importante de vuestra formación va a estar en las guardias. Vais a pasar un montón de tiempo viendo pacientes por las tardes en las urgencias y por la noche. Y por lo tanto esta parte hay que tenerla muy clara. ¿Cuántas guardias se hacen al mes en el servicio? ¿Cuántas guardias hacen los residentes al mes? ¿Cuál es el número de guardias óptimo? Pues entre 4 y 6 como mucho. ¿Por qué menos de 4 no es bueno? Primero por el tema económico evidentemente porque parte del sueldo viene determinado por el número de guardias que hagáis y segundo porque gran parte de la formación también se adquiere en las guardias. Por lo tanto tienes que tener un número de guardias adecuado. Más de 6 empieza a ser insostenible con la vida humana. Insostenible. Yo puedo, yo puedo. Tú no puedes. ¿De acuerdo? O tú te crees que puedes y es cuando empiezas a maltratar a la gente que está alrededor de ti que tampoco lo merece. ¿Vale? De tal manera que preguntad esto y preguntad si se libran las guardias. La libranza de la guardia también es otro mito que dentro de muchos médicos incluso algunos de los que van a venir aquí os van a decir que las guardias es mejor no librarlas durante la residencia porque al día siguiente se hacen cosas súper importantes. Sí, claro, súper importantes que no se hacen nunca solamente el día que estás saliente de guardia. No es verdad. Esto es una milonga que nos cuentan para que evidentemente tú sigas trabajando al día siguiente porque para el servicio es importante el número de personas que están trabajando pero no es justo. No es justo. Por lo tanto y además de no ser justo es ilegal. Por lo tanto las guardias se libran de forma obligatoria. Esto además pensad que viene en vuestro propio beneficio porque una persona que tiene ocho guardias al mes que no libra ningún día al final lo que está es asqueado de la vida y no aprende nada y está quemado con los pacientes. O sea, empiezas a inhumanizarte. O sea, es que me da igual lo que me esté contando usted. Mire, es que no me importa porque llevo aquí 32 horas metido en este servicio sin ver la luz. Entonces, eso no es bueno para el paciente, no es bueno para vuestra formación y tampoco es bueno para el servicio por mucho que nos intenten vender. Así que preguntad si las guardias se libran o no porque este detalle es muy importante. ¿Vale? Insisto, cuando vayáis a preguntar tenéis que ir con esta mentalidad de vamos a ver qué es lo que me vas a contar porque en función de lo que tú me cuentes puedo elegir este sitio o irme a otro sitio. ¿Vale? Y tened algunos criterios objetivos. Tampoco es necesario que hagáis 10 tablas de Excel con 25 variables ¿de acuerdo? y un estudio multifunción de no es tampoco. Lo que hay que tener son 3 o 4 cosas que os van a ayudar a elegir unas especialidades u otras o unos hospitales u otros. Pero hacedlo en base a criterios lo más objetivos posibles porque luego llega la otra y es la de a preguntarle a los residentes oye ¿qué te parece a ti este servicio? Y claro el residente al que vas a preguntar pues te puede contestar de una manera o de otra en función de cómo haya sido la noche de antes haya estado de guardia o no. ¿Vale? Entonces es bueno es una opinión interesante es una opinión que tenéis que recabar pero que no os recomiendo que toméis una decisión en base a eso porque además las opiniones dentro de un mismo servicio pueden variar mucho en función del año en función de quién le preguntes en función de su situación personal incluso de promociones que cambian las opiniones con respecto a las otras. Lo que sí os puede ser muy útil es la opinión de unos residentes de esa especialidad sobre lo que opina de otros hospitales. ¿De acuerdo? Si estáis pensando en yo que sé pediatría en Barcelona pues está muy bien que preguntéis a los de Valdebron pues cómo es en el clínico o cómo es en otros hospitales porque la percepción que tienen de otros servicios es muy interesante y también preguntarles aunque les joda si esa fue tu primera opción que ya os digo que se van a mirar raro van a mirar raro ¿eh? Esa fue tu primera opción y todo el mundo va a decir ¿eh? Entonces ya le calas ¿vale? De la misma manera que también os va a sonar raro porque esto es otra cosa que también jode muchísimo la gente que va a preguntar pero no lo toméis como a mal lo primero que te preguntan es cuando uno va a preguntar a los servicios habitualmente una pregunta muy habitual se ha habido ya es ¿qué número tienes? Que tú tienes como ganadería ¿a ti qué más te da? Bueno, básicamente lo hacen para ayudaros también porque en función del número que tenéis ellos tienen experiencia de cómo se ha cogido en otros años y sabéis si tenéis más opciones menos opciones o sea que tampoco os agobiéis con esa pregunta pero que os la van a hacer de la misma manera que vosotros le vais a preguntar a él oye, ¿esta fue tu primera opción? o tú hubieras cogido otro hospital antes que este de tal manera que eso podéis preguntarlo ¿vale? Pero insisto las opiniones subjetivas que os dé la gente cuando vais a preguntar tomadlas entre comillas intentad recalcar datos lo más objetivos posibles ¿vale? esto es muy importante y luego haceros una lista lo más grande posible lo más grande posible porque el día de la elección como os va a contar Borja puede pasar cualquier cosa la que sea ¿de acuerdo? por lo tanto vuestra lista debe ser lo más amplia posible pero una vez que yo haya recalcado todos estos datos de los hospitales que he ido a visitar pues ahora yo ya voy a hacer un orden ¿vale? importante cosas que os quiero comentar que no os vais a equivocar no os vais a equivocar vais a elegir y os va a gustar vuestra elección pero que si alguien se equivoca como decía un profesor de aquí que se puede repetir el miro y no pasa nada es mejor que no ¿vale? es mejor que no pero uno tiene derecho a equivocarse igual que te equivocas en la vida te puedes equivocar a la hora de elegir especialidad lo que vamos a intentar es minimizar ese riesgo básicamente con todas estas cosas que vais a estar viendo aquí otra cosa importante es que el MIR os da acceso a un número y ese número os va a dar acceso a una variedad de hospitales o especialidades mayor o menor pero es simplemente un número a partir del día de la elección y cuando cojáis plaza también como dijo otra persona que pasó por aquí sois médicos todos que nadie intente clasificaros por el número que habéis cogido o por la especialidad o el hospital que habéis elegido sois médicos todos no lo olvidéis y el número solamente es algo que me permite elegir un sitio u otro nada más no vais a ser ni mejores médicos ni peores insisto porque eso va a depender del esfuerzo personal que cada uno de vosotros le pongáis a vuestra profesión ¿vale? no olvidéis este concepto que es muy importante y luego por último pues agradeceros la cantidad de mensajes que hemos tenido todos los años la verdad es que nos llegan mensajes muy emotivos de bueno pues alumnos que a los que hemos ayudado durante la preparación sabéis que lo damos todo lo damos todo por vosotros estamos más de 24 horas al día pendientes de vuestras necesidades algunas a veces acertamos otras no algunas veces os mandamos un correo que no os mola demasiado pero siempre lo hacemos por vuestro bien ahora ponéis cara a Aida es mucho más fácil ¿verdad? contestar a Aida sin haberle visto la cara ¿no? ahí te mando el correo ¿eh? ahora se lo decís a la cara que os atrevéis ¿eh? pero insisto lo hemos lo hemos hecho todo por vosotros y la respuesta que hemos recibido ha sido increíble increíble porque año tras año me sorprenden me sorprendéis por más años que nos dediquemos a esto no paro de ilusionarme con la parte académica que desarrollo en mi vida profesional este año ha ocurrido algo fascinante y lo voy a contar no sé si tengo permiso de la persona o no me da igual voy a evitar el nombre pero voy a contar algo que a mí me ha bueno me ha tocado o sea me ha no sé me ha hecho pensar que joder esto de que estamos deshumanizados ¿no? y que todo el mundo pasa de todo el mundo que cada uno va a nuestro rollo y tal pues estas cosas pues yo creo que no se pueden generalizar y mucho menos en una profesión como la nuestra antes os ha dicho el decano que sois colegas suyos ya sois colegas os he visto que ahora pues pasamos todos a ser compañeros es que es así pasado mañana vais a estar con nosotros con algunos de los personas que habéis visto aquí haciendo guardias compartiendo pacientes nerviosismo estrés alegrías llantos lloros vamos a compartir todo a partir de ahora de tal manera que no deja de sorprenderme no deja de sorprenderme este grupo humano de personas no sé si es casualidad que estéis en la MIR o no pero la verdad es que es alucinante o sea es alucinante hay una alumna de esta academia que bueno pues por problemas visuales y demás tiene pues tiene una una deficiencia visual no le impide ser médico ni mucho menos pero le cuesta más le cuesta más leer le cuesta más hacer el MIR le cuesta más estudiar pues porque bueno pues tiene una visión reducida y me llamó un día para decirme Jaime tengo que contarte lo que me han hecho mis compañeros mis compañeros han hecho lo siguiente para que yo pues pueda continuar con la formación y que lo haga lo más parecido al resto de los demás lo que han hecho ha sido leer todas las preguntas del libro gordo grabarlas me las han grabado y me las han pasado para que porque si no no voy a poder leer las preguntas del libro gordo se las habían grabado en un formato audio y esa era su manera de estudiarse el libro gordo con las preguntas de sus compañeros que le habían grabado en ese formato o sea a mí cuando me lo contó se me caían las lágrimas evidentemente porque es un acto de generosidad que no tiene o sea cómo agradeces que hayan estado semanas enteras unos tíos leyendo un libro haciendo una grabación para que una persona un compañero suyo y una amiga suya pueda leer o pueda presentarse al MIR pues no lo hay no existe no existe entonces eso sois vosotros gente así eso es a MIR y yo no sé no encuentro la manera humana de devolveros todo el cariño que vosotros nos transmitís así que lo único que puedo deciros es muchas gracias y espero veros pronto en el hospital gracias